Muchas gracias. Nos vinimos hasta el Centro Cultural de España. Ya voy a saludar acá a nuestro amigo Sebastián. ¿Cómo te va? Bienvenido a Desayunos. ¿Qué tal, Nadia? Muchas gracias. Un placer recibirles. Bueno, se vienen un montón de actividades este mes por acá. Una vinculada a los juegos. Contanos un poquito de qué se trata este festival. Bueno, el centro es algo que viene trabajando hace mucho tiempo. El tema del juego, de la ludoteca, este espacio de creación. Y estamos felices porque hemos creado el primer festival internacional de ludoteca, cultura, arte y educación, que tendrá lugar desde hoy, desde el 25 hasta el 3 de junio. La mayor parte de las actividades van a ser aquí en el Centro Cultural. Y son muy variadas, desde, bueno, noches de juegos, de mesa, instancias de mediación, de formación. Tendrán lugar aquí en el Centro Cultural, pero también en Shangri-La, por ejemplo, en la Universidad Católica y en la Intendencia de Montevideo. Qué importante es fomentar el juego y en todas las edades, ¿no? Porque tienen actividades para niños y también para adultos. Sí, sí, sí. Como bien decís, las propuestas son variadas. Van desde instancias de juegos de mesa para adultos, instancias también de formación con psicólogas, por ejemplo, en los adultos mayores. Actividades que tienen que ver también con la formación para mediadores, bibliotecólogos, docentes, maestros. Y obviamente, juegos para todas las edades. Porque un festival de ludoteca, si no está el juego, no es festival. Así que se va a extender por todos estos días. Invito a que puedan ingresar a la web porque son muchas las actividades. Son las instancias de formación, son las que requieren inscripción por un tema de cupos y de logística. Pero el resto es todo con entrada libre y todo es gratuito. ¿Cuál va a ser el perfil de los invitados? Bueno, tenemos nuestro invitado estrella, como así le decimos, que es Oriol Ripoll, que es un español especialista en lo que es la mediación, la creación y el diseño de juegos vinculado a la enseñanza. Y eso va a ser como, bueno, para nosotros es un placer también vincularlo con el propio medio local. Porque tenemos muchos agentes, ya sean creadores de juegos, mediadores, aquí en Uruguay, que poco a poco el juego se está instalando y está trascendiendo fronteras, ¿no? Desde lo académico, desde los bares y también acá en el Centro Cultural con nuestra ludoteca, que ya viene funcionando desde el año pasado. Y no quiero dejar pasar eso que dijiste, que es gratuito, ¿no? Así que está bueno que la gente se pueda acercar y disfrutar de estas actividades. Y esta que estabas mencionando no es la única, porque también estamos ahora nosotros en el hall principal donde hay una exposición. Sí, es muy importante eso que decís y nosotros siempre queremos remarcar que todas las actividades del Centro Cultural de España en Montevideo son gratuitas. El centro, por si no lo conocen, estamos en Ciudad Vieja, a metros de la Plaza Constitución, popularmente conocida como Plaza Matriz. Estamos de lunes a viernes de 11 a 19 horas y los sábados de 11 a 17. Y como bien decías, estamos muy contentos y muy entusiasmados de esta nueva exposición que inauguramos el pasado jueves 18 de mayo. Se llama Un horizonte que se pierde de vista y tiene que ver el trabajo de investigación de dos grandes artistas, Alan de Andrés, perdón, Irene de Andrés y Alan Carrasco, dos artistas españoles que, bueno, se toparon con un texto de un historiador, Carlos Subillaga, que hablaba sobre un envío de carne enlatada por allá por el primero de mayo de 1937. Este envío, bueno, les empezó a despertar curiosidad porque estaban investigando sobre la guerra civil española y el vínculo con Uruguay. Ellos se conocieron en la Academia de España en Roma y allí justo se encontraba un compañero nuestro, Giorgio Ponce, que vio esta investigación y los alentó a crear un proyecto de investigación artístico y, bueno, y el resultado es esta muestra, una muestra que se van a encontrar con un montón de documentación, con esta pieza central que me encanta, que es, bueno, representa un poco las latas de Cornevif que eran enviadas por el frigorífico del Anglo hacia España como, bueno, como ayuda y un acto de solidaridad contra esta dictadura franquista y también tiene que ver con esta investigación. La exposición, cuando empezaron con el proceso, encontraron en Jadraque restos de estas latas con un arqueólogo, también uruguayo, Carlos Marín, y, bueno, y ahí se fue triangulando esta exposición que tiene que ver con el apoyo de la Intendencia de Río Negro, la Academia de España en Roma y un montón de otros agentes que hicieron posible que hoy podamos disfrutar de esta muestra que mezcla la investigación y el arte. ¿Hasta cuándo está esta exposición? Bueno, van a poder disfrutar hasta fines de julio, así que hay tiempo todavía. Les invito a que puedan acercarse al centro y recorrerla con tranquilidad porque hay muchos datos muy interesantes. Perfecto, Sebastián, muchísimas gracias y, bueno, esperemos que, como siempre, la gente se sume a esta buena iniciativa que tienen. No, a ustedes por esta instancia y, bueno, invitarlos a que puedan acceder a la página web que es www.cse.org.uy, CSE Montevideo en todas las redes sociales, pueden suscribirse al boletín, en fin, elegir el medio que quieran para poder conocer las propuestas que repetimos. Son gratuitas y que estamos muy entusiasmados y entusiasmadas que puedan venir y disfrutarlas. Muchísimas gracias. A ustedes. Ahí teníamos a Sebastián con todas las novedades, con las actividades que habrá este mes en el Centro Cultural de España. Divino, Nadia. Espectacular. La verdad que sí tenemos además...